Los puntos que usted nos deja sobre la mesa, doctor Sánchez, gracias Víctor. Según el DANE, en julio, interesante esa estadística, se ve que la tarifa de los precios de la energía está bajando en muchas ciudades del país. Sí, estamos analizando los datos de inflación, salieron anoche y cuando miramos el componente de los servicios de electricidad se vio una caída en las tarifas de energía en promedio a nivel nacional solo en julio de 0,58%, pero cuando vamos y miramos por ciudades, por ejemplo, en Cúcuta cayó 0,34%, miremos ciudades de la costa, por ejemplo, Cartagena cayó la tarifa de energía 2,31%, en Barranquilla 2,67%, en Santa Marta cayeron las tarifas de energía 3,62%, solo para citarle algunos ejemplos, esto en julio. Sin embargo, cuando vemos el acumulado del último año, vemos variaciones superiores al 20%, al 30%, y de pronto por eso la gente es muy poquita esa reducción frente a todo lo que ha subido últimamente la tarifa de energía y por eso seguramente persisten los malestares de la gente en el Caribe colombiano. Mire, Paola, el primer punto, Camilo Sánchez dice necesitamos una CREC funcionando, el presidente se queja porque dice que le tumba los nombramientos, porque lo que hay es un interés de las empresas para siempre poner allí sus fichas y que le nombra académicos y que se los tumban las altas cortes. Entonces, por un lado, no. Por otro lado, se comprometió el gobierno a pagar la opción tarifaria, que era una gran noticia, la dimos en hace unas semanas. 5 billones de pesos y nada, 2, 3, no hay proyectos entrando en funcionamiento. Y 4, disminución de consumo. Al menos como colectora, claro, exactamente. Que esa, pues, la vemos más difícil, su argumento fue clarísimo, pues vaya y desconecte usted la nevera y se le pudere la carne, el pollo, todo en un segundo, eso no es tan fácil. Apagar los aires acondicionados, los ventiladores en un momento de calor tampoco es tan sencillo. Lo de grandes proyectos, la colectora, pues sí, efectivamente, nos decía el doctor Sánchez que se necesitan que entren grandes, porque decía XM que han entrado cerca de 40 proyectos, pero al parecer son todos muy pequeños, 32 de ellos de generación, pero es muy pequeño, una vez más y 8 de transmisión. Frente a la CREC, bueno, hace tres días ya tienen quórum, ya hay un cuarto comisionado nombrado en propiedad, que es lo mínimo que se requiere para tener quórum. William Mercado, que entró precisamente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y ojalá próximamente se tomen medidas, porque son ellos los que tienen la sartén por el mango. Y finalmente el tema más importante, de verdad, qué embolatada la de los 5 millones de pesos de la opción tarifaria, es que eso es una billonada, 5 billones. Esa opción tarifaria, recuerde usted, Ricardo, fue la que se dio en la pandemia para aliviar y aplazar en el tiempo el pago de las facturas de luz, principalmente a los estratos 1, 2 y 3. Se les prometió a las compañías de energía del país que el gobierno iba a poner ese billete, iba a poner esa plata que se la están debiendo hoy las comercializadoras y distribuidores a los generadores. Pero cómo así que fue un anuncio muy bonito para la galería en el papel y que nada que les han desembolsado esa plata. Eso es mucho, son 5 billones, que eso sí ayudaría a cubrir un hueco muy grande, sobre todo en la costa, de los cuales 2.7 billones irían a la costa para los estratos, justamente 1, 2 y 3. Es decir, mucho tilín-tilín y pocas paletas. Y por eso es que estamos en la situación que estamos, y por eso la gente en la costa, padre, es que sufre con las tarifas de luz como lo sufre. No, por supuesto, Aurelio, 8.40 minutos. Pero es que esto sí es la discusión eterna que llevamos durante dos años. El presidente Petro le prometió a los 10 millones de habitantes de la costa caribe que iba a rebajar las tarifas de energía. Víctor nos lee ahora, bajó el 0,5% en Cartagena, por decir algo. Eso no es nada. Mira, aquí estamos hablando de una carga insoportable para la mayoría de los hogares, las industrias y los comercios, porque no son solamente los hogares, también es el sector productivo que pierde competitividad, que tiene que asumir costos cada vez más crecientes. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? En el plan de desarrollo volvió a tomar el régimen especial tarifario para la costa caribe. Este es un asunto que el doctor Sánchez omite en su intervención y entonces Petro recoge esa medida que incluye meter dentro de la tarifa, meter en la factura las famosas restricciones, las pérdidas no técnicas, etcétera, etcétera. Algo que aquí ya hemos hablado. El gobierno tiene que entrar a resolver este problema. No puede ser como lo están haciendo ahora. Recuerda que hace poco registramos que en Maicao se reunieron los de aire con otros no sé qué y con el alcalde y que entonces los subnormales y aquí ya habló el gerente comercial de aire y dijo que sí. No, ahora ya vamos en que la pelota la tienen las alcaldías. Hay un parágrafo en el plan de desarrollo que dice que para cubrir esas debilidades el gobierno nacional podrá hacer uso de dinero de las regalías y del presupuesto general de la nación. ¿Cuál es la tardanza para actuar de esa manera? A los operadores les han ofrecido, lo sumó, créditos baratos en FINDETER. Créditos baratos en FINDETER que no van a resolver el problema, que lo aplazan. Llevan más de dos años aplazando la solución de este problema. Lo hicieron en el plan de desarrollo y no lo aplican ahora en concreto y la gente sigue pagando tarifas antes que comprar comida. Pero no se preocupen, no, esto va a cambiar cuando modifiquemos el escudo. Ahí sí ya todo se resuelve. Claro, temas importantes, temas de fondo. Cuando modifiquemos el escudo y pase la ley, enseguida esto se resuelve. Esos temas que afectan a 10 millones de colombianos son menores, Mara Consuelo. Esos temas de la luz, no. Los temas importantes son los temas filosóficos. A ver qué pasa con el orden justo y la libertad. Esos temas importantes. 842, Alberto. No, es que yo estoy pensando, yo pienso en Santa Marta, perdónenme que sea tan localizado y estoy pensando en la gente que no puede pagar esas tarifas, punto. Es decir, ¿qué estamos esperando allí? ¿Qué estamos esperando que pase qué en el Caribe colombiano? Yo ya comienzo a preguntarme por qué es que lo van a solucionar, lo van a solucionar, lo van a solucionar y no pasa nada. ¿Qué están esperando que haga la gente? El doctor Camilo Sánchez dice, con un billón de los cinco que manden, que paguen, disminuiría el 20% del valor de la tarifa. Pero además se comprometieron a hacerlo. ¿No lo han hecho? Claro, ya lo anunciaron. Pero no ha resultado tan fácil arreglar los daños que dejó el gobierno del presidente Duque, ¿no? Son más complejos y más difíciles de los que pareciera y de lo que algunos reconocen. Pero hay que intentar resolverlo. No, pero adicionalmente, porque en la pandemia le íbamos a cortar la luz a la gente para que se muriera del calor, encerrado. Esta modalidad de trasladarle las pérdidas a quienes pagamos el servicio de energía, se la inventó el gobierno del presidente Duque. A algún tecnócrata de ese gobierno se le ocurrió esa magnífica idea para garantizarle a los distribuidores de la energía, a los que se les asignó ese servicio, pues que tuvieran sostenibilidad económica. Pero claro que resultó que no era así. ¿En pandemia? ¿Por qué? ¿Durante la pandemia para que la gente encerrada no se muriera del calor? No, no, estamos hablando de dos cosas distintas, María Consuelo. Estamos hablando de una cosa que llamaba... Estoy hablando de la opción tarifaria. Exacto, y yo estoy hablando de otra cosa, que es el traslado de las pérdidas a quienes estamos pagando el servicio. Son dos cosas distintas. Yo nunca critico las medidas que se tomaron durante la pandemia, incluso si las considero equivocadas, porque me parece que era una situación en la cual pues nadie sabía cómo enfrentar y probablemente se podían cometer errores. Entonces, eso que llaman la opción tarifaria, pues evidentemente la gente no tenía con qué pagar su servicio en ese momento, no podían dejárselo cortar porque al tema de la pandemia no podíamos agregarle que la gente no tuviera acceso al servicio de energía y eso me parece bien y eso tendrá que resolverse de alguna manera. El invento equivocadísimo del gobierno del presidente Duque fue el de haber trasladado las pérdidas. Es decir, que la gente que no pague el servicio, se lo pagamos los que sí pagamos el servicio. Eso obviamente se vuelve impagable para los que sí lo hacemos. No, no, eso no estaba así desde ninguna manera. Sí, señor, sí, señor. No, 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 eso no estaba así desde ninguna manera. Eso se adoptó en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Duque. Pérdidas de energía y efectivamente en la costa son 30% superiores al resto del país, o les pesa un 30%, mientras que en el resto del país esas pérdidas pueden pasar, sí mucho, el 10%. Y lo que pasa en la costa es que esas pérdidas es porque se roban la luz, pero no necesariamente eso viene del gobierno duque, sino desde antes a atrás esa fórmula enlazaba esas pérdidas. No, no, a ver, a ver, Paola, para que no confundamos a los oyentes, para que no confundamos a los oyentes. Usted está echando la culpa políticamente al gobierno de Iván Duque y Paola nos está diciendo que eso viene desde mucho tiempo atrás. Claro, pero entonces déjeme explicar para que no confundamos a los oyentes. Si una persona, por ejemplo, coge un cable y se roba la luz, hace una conexión pirata para no pagarla, y lo hace en Bogotá, esa pérdida la asume la empresa. Quienes pagamos en Bogotá no tenemos que pagar la luz que ese señor se roba. Si eso ocurre en el Caribe, quienes pagan la luz tienen que pagar la energía que ese señor se roba. Eso para garantizarle a la empresa que va a tener sostenibilidad económica, dada la circunstancia que describe Paola correctamente, que es que desafortunadamente en el Caribe, esas pérdidas, esos robos de energía, pues impactan en un porcentaje mucho más alto que lo que ocurre en otras regiones. Pero eso es lo que tiene reventada a la gente que paga el servicio de energía en el Caribe. Esa fórmula, porque eso fue lo que le incrementó al menos en el 40% el valor final del servicio. Y claro, ahora hay que conseguir, ustedes oyeron las cifras, se la oía Paola hace un ratico, 5 billones que estamos reclamando al gobierno. En otros casos, cuando es algún subsidio o alguna cosa, decimos, bueno, ¿y dónde está el estudio del impacto fiscal? ¿Y quién ha estudiado esto? ¿Y qué dice el Ministerio de Hacienda? Aquí estamos diciendo, bueno, ¿y por qué no han sacado los 5 billones de pesos y los han girado? Claro que los van a tener que sacar y los van a girar, porque a la gente no se le puede dejar sin servicio de energía. ¿Pero cuándo? Pero este... Héctor, llevan meses en esto. Hicieron el anuncio hace dos meses y nada. Cuando se logren conseguir, no se le olvide que estamos en una dificultad fiscal, en una dificultad fiscal compleja. Pero ya los habían anunciado, Héctor. Y yo espero que la resuelvan pronto, porque entre otras cosas yo sería muy beneficiado si lo hacen. Pero, para que pongamos esto en el punto correcto, esto no es un problema que generó el gobierno del presidente Petro por estar pensando en si cambia el escudo o no. Este es un problema que generó el gobierno del presidente Duque, al que muchos aplaudían. Sí, lo que pasa es que debería concentrarse en la solución de los problemas reales y no de asuntos como saber si le mete o no le mete el orden justo al escudo. Creo que la energía del gobierno debería concentrarse en solucionar esto y no en sentarse a filosofar y en echar globos y mirar para el cielo, porque soy demasiado importante y esos temas menores, logísticos, urgentes, son para los mortales y no para los inmortales. Luis Ernesto, 848. Al margen de si el problema lo generó Duque o lo está generando este gobierno, la realidad es que ahí está la madre de todos los problemas. Si cada vez que alguien se conecta de manera fraudulenta a la red y roba, se lo facturan a los demás, pues las tarifas solo van a subir. Y entre más suban, y esta es la tragedia porque es un círculo vicioso, entre más suban, más personas van a desistir de pagar y van a buscar una conexión fraudulenta porque esa es la cultura en la costa, lamentablemente. Pero adicional a eso, porque los operadores y las empresas no van a tener un incentivo por optimizar y evitar el robo, como sí pasa en Bogotá. Por ejemplo, si usted ve la empresa de acueducto de Bogotá, Ricardo, tiene una subgerencia dedicada exclusivamente a optimizar las pérdidas, a evitar que haya pérdidas, a ver por qué canales se pierden, a ver si hay usuarios que están tratando de fraudar, que alteran el contador, etcétera, etcétera. Cuando la fórmula consiste en que lo que otros se roben lo pagan los que sí son serios y puntuales en el pago de sus facturas, pues la empresa deja de tener el incentivo económico a controlar esas pérdidas. Entonces, si eso no se corrige, pueden girar billones, Ricardo, los cinco billones u otros cinco y va a seguir siendo un hueco, un barrio sin fondos. Pero ojo que el tema no es simplemente ahora decir que la cultura de la costa es no pago, porque no es cierto. Es decir, hay unos comportamientos de ese tipo, de acuerdo, pero no es la cultura de la costa y te aseguro que en otras regiones también pasa. Pero yo creo que el problema es más serio, porque no solo son las altas tarifas, también es el mal servicio. Hay una cantidad de variables que hay que entender y que no se pueden resolver tan simplemente diciendo no, es que la cultura de la costa es de no pago. 8.50 minutos, Aurelio, ¿me decía algo? Sí, es que dice Héctor que tenemos que tratar el problema con toda precisión, y yo coincido con él. Y para ajustar bien la precisión, digamos que el problema sí lo creó Duque. Pero ojo, Petro en el plan de desarrollo 2022-2026 calcó, copió el mismo artículo, Héctor. O sea, Duque lo creó y Petro lo acogió, lo asumió y nos creó el lío que tenemos. O sea, que seamos bien precisos con esto y agreguemos una cosa más. El tema del no pago en la costa tiene que ver con un fenómeno además de pobreza. Es que estamos hablando de que el 60 o el 70 por ciento de los barrios de la costa caribe son subnormales. Y entonces cuando usted, si usted no va a modificar una estructura de precios para que la gente que tiene los menores recursos pueda acceder al pago, pues de verdad, yo no veo cómo se pueda resolver. Y no es mucho pedirle al gobierno tampoco que saque una plata. No, porque es que no se les olvide algo. En el parágrafo del plan de desarrollo dice que puede sacar plata de las regalías. Las regalías no hacen parte del presupuesto general de la nación, son una bolsa aparte. Luego usted puede sacar de ahí porque el gobierno nos saca para paliar, para ayudar, para moderar, para mejorar, para entrar en una nueva fase de facturación, limpiando todo lo que sea malo, por supuesto. Pero si no entramos a una nueva fase donde se siguen conservando todos los márgenes de utilidad, todas las ganancias y fuera de eso, todos los lastres que aquí hemos dicho, pues esto no tiene ninguna posibilidad de arreglo. Y es un gobierno que lo único que ha hecho es decirle a las comercializadoras, aquí les presto una plata en fin de ter. Eso no tiene solución. Esa es la realidad de lo que está pasando. Sí, y ataca a las generadoras diciendo que son como Pablo Escobar porque las ganancias son absolutamente astronómicas. Vanesa, me llama la atención lo que dijo el doctor Camilo Sánchez, al final dice, algunas empresas comercializadoras de energía compraron tarde la energía en bolsa. Es decir, hay empresarios y hay empresas grandes que se encargan de la distribución, de la comercialización de la energía, que están comprando apenas. Como esa Futuros, Vanesa, deberían haberlo comprado hace meses o años. Obviamente les está saliendo mucho más caro porque hoy el precio de la energía en bolsa está disparado por una razón. Porque en junio y julio tuvieron que prenderse las termoeléctricas debido a que tanto que se habló de que llegaba el fenómeno de la niña y unos aguaceros impresionantes en el país, pues no ha llegado lo suficientes. Y el país tuvo que generar energía a través de las termoeléctricas. Así que el asunto tiene muchas aristas. Aquí solamente se culpa una parte de la cadena, pero no se ven otras partes de la cadena. Usted tiene cifras sobre el robo de energía, sobre las pérdidas en la costa Caribe. ¿Esto se ha disminuido según lo que dicen las estadísticas oficiales? Pues recordemos que a partir del plan de desarrollo del presidente Iván Duque, al Caribe colombiano le cobran este componente de pérdidas dentro de la fórmula tarifaria. En algún momento se llegaron a pagar incluso 200 pesos por cada kilovate hora consumido por este componente que corresponde a las pérdidas técnicas y no técnicas, a lo que se pierde en el camino, pero también a los que otros desafortunadamente roban, con conexiones fraudulentas. En estos momentos el cobre está en 109 pesos por cada kilovate hora consumido. Estamos hablando de un precio de kilovate promedio en 1.100 pesos. Esto equivale al 9%. A partir de los operativos que se han hecho para encontrar a estos grandes ladrones de energía, por así llamarlo, pues se ha logrado avanzar mucho. Y con esto se ha disminuido el robo y el pago cada vez es más bajo o por lo menos así puede notarse. Pero es que llamo la atención, por ejemplo, sobre el componente de generación, que en estos momentos corresponde al 36% del total de esa tarifa que estamos cancelando y el de la opción tarifaria es el 18. Si sumamos generación y opción tarifaria, estamos hablando que el 54% de lo que estamos pagando los costeños corresponden a estos dos rubros que son bastante altos. Y si le suman de las pérdidas es el 63%. Quizás por eso nos golpea tanto esto que muchos han llamado como una injusticia tarifaria. Pero a propósito, Ricardo, de esos altos precios, lo que ha manifestado la empresa Aire es que han tenido que comprar la energía en modo prepago, por así llamarlo, debido al poco flujo de caja que han tenido ante el incremento que se ha dado en el no pago por parte de las llamadas zonas especiales o de subnormalidad eléctrica, donde recordemos han estado aplicando los periodos de continuidad que no son más que suspensiones masivas de energía hasta por seis horas diarias. Pero Vanessa, eso tiene otra arista. Hay gente que hace negocios con la cédula y entonces si usted no tiene músculo financiero para invertir, entonces le queda muy complicado. Y eso también hay que verlo, y eso también hay que mirarlo y analizarlo. Y saben a quiénes me estoy refiriendo. 8.55 minutos en segundos.